Los investigadores de la Policía Nacional llegaron hasta el Departamento de Arauca para dar con la captura de Alias Moño, quien pretendía engañar a las autoridades camuflándose en la fila militares como soldado regular donde prestaba su servicio militar. Alias Moño fue identificado como Junior Hurtado Torres, de 19 años de edad, el cual es requerido por el Juzgado V Penal Municipal de Mueraventura, mediante la orden de captura por los delitos de homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, por los hechos ocurridos el día 15 del mes de enero del 2014, resultando como víctima el señor Juan David Quiñones González, también por el homicidio del adolescente Carlos Andrés Angarita Jiménez el día 12 de abril en el barrio Viento Libre, calle Piedras Cantan. Con este resultado se resalta las investigaciones de la policía en los casos de homicidios en Buenaventura.